Hola chicos y chicas, aquí os traigo un capítulo de TNT Minijuegos Y en esta ocasión, a los que vamos a tener, va a ser, bueno, a unos youtubers que... Pfff, vais a alucinar Un momento, no veo a nadie, están todos ocultos No veo a nadie Bueno, pues, después de esta chorrada Aquí tenemos a Acesolano Tenemos a Chiribeya Tenemos a Nia Soy una columna, soy una columna Si lo piensas muy fuerte, seguro que lo eres Y tenemos por aquí... Me he caído Aluna Aluna No estarás buscando diamantes, Nia, ¿no? No puedo subir Bueno, recordaros desde ya que los canales de aquí, los compañeros, los tenéis en la descripción, ¿vale? Así que bueno, ¿qué? Agárrate Vamos a tope ¿Qué estáis todos ahí? Adiós Chiri Suicidio colectivo Suicidio colectivo Va, va, va Suicidio Nooo Y ella no se cae Vale, pues bueno Aquí, aquí Ah, te has quedado bugueada Has pagado la de la novata La del noob, ¿no? Se ha quedado bugueada en los carteles Cambia de lobby Cambia de lobby Cambia de lobby y vuelve Bueno, ya sabéis que casi todas las partidas se queda alguien bugueado Siempre que aparece nuevo Se queda bugueado Pero estáis haciendo cochinadas, ¿eh? Ya está ¿Estáis en el fondo del agua? No ¿Qué va? O sea, por favor, chicos, no os puedo agarrar solos ni un momento, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué guarretes! ¡Qué guarretes! Vale, ya estamos Bueno, vale, ya estamos todos Vamos a tope Y ya sabéis cómo sale una de fondo del agua Mira, no me estarás proponiendo algo, ¿no? No En el fondo del agua ¡Eh, chicos, no os metáis! Que hay dos chicas ¡Jeje! Y tú te entiendes, ¿no? ¡Fuera! 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 Yo me toco desde aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Hala, qué bruto! ¡Hala, qué bestia! ¡Qué signo! Vale, va Ahí todo voy, Eur Vale, eh ¿A qué? ¿A cuál nos metemos? Tiene terreno, TNT, T-T-T-T-T-T-T-T ¿O qué? TNT-R-A, ¿no? Vale, TNT-R-A, va Aquí hay una y otra ¿Dónde? 3-1 3-1 3-1 3-1 Bueno, 3-1 Es que están muy vacías, ¿no? Ah, ya se llena Movemos masa Venga, va 3-0 3-0 Vale, voy a poner directamente Todos a la 3 ¡Cero! 3-0, ¿habéis dicho? Sí Estamos aquí todos ya ¡Hala! ¡A tope! Voy a empezar a llenar enseguida Voy a morir a primera Además, esta me gusta Bueno, me gusta A ver, por decir algo de me gusta Hombre, para mí es la mejor Sí, es de las Es de las mejores Bueno, pues aquí Vamos a hacer la muerte Total Me quedo bugueado tarde Aquí me quedo toda la partida ¿Te has quedado bugueado? ¿Qué dices? ¿Cómo has conseguido hacer eso? Que ha aprovechado el bug Va a ganar, va a ganar No, no va a ganar No va a ganar porque Teletransporta a todo el mundo Pero vamos, que no sería la primera vez Que gano una partida por bugueamiento No, no sería la primera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo patos Alabemos al dios Alabemos al dios Estáis hablando de la antorcha, ¿verdad? Sí, por supuesto 9 segundos para que empezamos a morir Empecemos, digo Mira, mira, uno como yo Un clon Tengo un clon Hay un clon mío A ver si le encontráis Es el mío Como tú Sí, pero más oscurito Más oscurito es No, no, no El otro ha tomado demasiado Ay, ay, ay Ya ha caído Me cago Hola Que no puede ser Vas a tope, eh Vas a tope, Luna Ay, ay, Luna Ay Ay, ay, no ¿Quién viene detrás de mí? No, 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 no me trolleé Me ha trolleado Me cago en Y me quería volver a trollear Uuuh, te la estás jugando, Majo Voy a ir a por él Es que Joder, ¿dónde está mi clon, tío? Le quiero encontrar Yo veo un tal Acesolano Pues no, no me veas cerquita Veme lejos Veme lejos Veme Veme lejos Ay, hay un Buzz Lightyear aquí Hay un Buzz Lightyear que se ha caído Hay un Hulk Mira, Tarz y Hulk Mira, que caña El Hulk es guapísimo Sí Junto va a caer ¡Aaah! Ol enfadado He caído Cago en 10 Mira Caigo y de repente me encuentro con Nia Hola Están muy grandes Por lo poco que ¡Aaah! ¡Mira! ¡Hola, qué inútil! He caído el 20 El 21 Madre mía Muy bien, Tarz y Ay, ay Bueno, bueno, bueno Creo que es de las peores partidas que he jugado nunca Bueno, ya sabemos quién va a ganar No te entrenas No te entrenas ¿Quién va a ganar? ¡Oh, que me tira! ¡Que me tira este! ¡Que me tira este! ¡No! ¿Será posible? ¡No! Suscriptores, varios Gente que ve mis vídeos Lo siento mucho No puede ser Sé que esto es un desastre No ¿Quién me quiere tirar? Me cago en el... Me he caído de la primera a la última ¡Ay, no! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Uy! 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 Bueno Tenemos por aquí Bueno Voy a hacer de... Comentarista, ¿no? Comentarista de radio ¡Jaja! ¡Hola! Soy Trull Macri ¡Madre! 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 ¡Que voy a morir! ¡Que voy a morir! ¡Que voy a morir! ¡Duna! Tenemos dos ¡No! No hace Solano Sidiéndole ¡Uno! ¡Y ahí que cae! ¡Y ahí que cae! ¡Mira! ¡Hala! ¡Hala! ¡Una! ¡Has sucumbido a la presión! Sí... ¿Dónde tenemos a Nia? ¡Ah! ¿La tenemos por ahí? ¡No persigáis! ¡No persigáis! ¡Que me he quedado tan... ¡Pfff! ¡Aaah! ¡Te he visto morir! ¡Tercera! ¡Es unos cabrones! ¿Y dónde estás, hola, no? Yo, eh, eh, aquí veo su fantasma ¡Ah, habías muerto! ¡He sido la segunda! Has quedado tercera ¡Cabo en la leche! Tercera, Nia, tercera No, segunda de 20, me ha dicho No, que quedaban dos de 20 Eso, si quedan dos es porque tú te has muerto tercera Ah, vale De igual, tercera, tercera Sí, 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 comparado conmigo Que he quedado el 20 Vale, vamos a tope, ¿eh? Esta es VIP Esta no es con la que te has de ligar Sí Vale, ¿estamos todos en el lobby 1? No No estamos todos Falta Nia Ah, no, está ahí Vale, va Vamos a tope Dale, Calo Dale, Calo Va, vamos para allá A ver, ¿qué hay por aquí? Sea lo que sea La 6-1 ¿La? 6-1 Vale, va, 6-1 Venga Ahí está, ahí está He oído por ahí TNTマjito Si, si, si No, no, no Yo también lo he oído ¿Estamos todos? Este está algo como calidad, ¿no? ¿Estamos todos? Yo sí Creo que hay un Joker A ver Sí, estamos todos Sí, hay un Joker ¿Dónde? ¿Dónde? Joker con pijama Yo voy a ir A ver si consigo matar a las chicas Oye, no, eh O sea, vas a por Solano Que te maldigo Por siempre Te maldigo por siempre No, 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 no ¿Por qué? Porque soy el mejor Pues teóricamente Eres el mejor, pero en esta ocasión No te lo has burrado tanto Mía lo ha jugado bastante mejor Venga, ahora me pongo firme No, no, no No, no, no Me cago en 10 Hola, venga, dos de golpe No, me van a tirar Me van a tirar el minion este de las narices Me he caído Hay el minion, hay que secar el minion Lo he hecho sin saltar Pero aquí cuántas Madre mía ¿Cuántas? ¿Cuántos pisos hay aquí? No, no No me tires Me cago en Dios Hola, Luna Hola Hola ¿Qué es lo que ha dicho? Cabrones Te han tirado Hola Te han tirado ya No, sigo viva Ay, ay Ah, vale, vale Yo me pongo demasiado No, no, Luna No, no Porque eres Eres la esperanza del grupo Darcy Ah, me cago en ti He tirado por mirarte Pero me has mirado ¿Para qué me miras? O sea, me estabas mirando el culo Y es que eso es por pervertida Madre mía He mirado el taparrabos Luego que si nos dice a nosotros de la piscina Sí, sí, sí Me ha mirado el taparrabos por el bulto El de la nalga, ¿no? El del culo Giro Ya está Ya está Ya está Ah Uy Uy Ah Voy a soplar Voy a soplar Me he quedado un sexto Bueno, mejor que antes Aquí el que no se conforma es porque no quiere ¿Queda aquí en vivo? Yo 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 no Jolín, todavía Pero yo moriré en breves Ni ha fallecido Yo voy a aguantar un ratito más, ¿vale? Vale Chiri está con una cabeza de creeper por ahí Y ya Oh Quedáis vosotros dos y uno más solo, ¿eh? Adiós Adiós Mira Mira ¿Qué dices? He quedado un segundo justo Habéis muerto en el último momento Sí Vale, vamos Vamos a un minijuego diferente ahora Venga Vale Bien Bien TNT 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 Sí, por el truco que te sabes tú ya Vale, a ver ¿Estáis por aquí? Eso no lo sabemos ya todos Yo no A mí me lo enseñó Chiri Ya Claro ¿Qué va? Pues sí Te sale un bultito, ¿eh? Tarzi Un bultito Ya, 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 veo, ya Estáis todos aquí extasiados Pero es un bultito cuadrado, ¿eh? Así que Vamos Es un bulto Un bulto de dos cuadrados ¿Cuál? ¿Cuál? ¿TNT Tag? ¿Habéis dicho? TNT Tag ¿Alguno que esté medio lleno? 4-1 Mira, medio lleno Sí, una persona Vale Así en plan rápido Pues no Vale Pues vamos a meternos en el 3-0, por ejemplo Todos a la 3-0 ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Yukar no se y de seis meses? Bien, estoy feliz No puedo decir el mismo mensaje dos veces Spam Spam Pues voy a poner en vez de 3-0, pongo 3.0 Bien Y ya no es el mismo Bien 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 Bueno, me voy a meter una rayita de cristal, si no os importa ¿Eh? Oh, qué bruto tú también Que esto va a mi canal Bien Viva suscriptores Pero si tú suscriptores ya sabes que nos metemos droga Solano No digas tonterías, que luego se lo creen Vale Mi caso, suscriptores Eso es malo No hay que hacerlo ¿Y cómo se juega esto? El café es droga Eh, aquí lo que tenemos Yo no tomo café Eh, aquí Demasiado amargo Me gusta lo dulce Como yo Venga, explica cómo se juega Yo soy dulce Señor grabador A ver La forma de jugar este juego Lo que es estilo Eh, joder Tú la llevas Sí, como lo de tú la llevas Que llevas una bomba Tú tienes en la mano una bomba Y en la cabeza Cuando te toca la bomba Lo que tienes que hacer es pasársela a otro rápidamente Y evitar que te la pasen de nuevo Entonces a la de X segundos La bomba explota Y a quien le pille con la bomba encima Muere Qué bien explica Has visto, Luna Si tienes la bomba en la mano Corres más que el resto Por lo tanto llevas tu ventaja ¿Corres más que el resto? Sí ¿Por qué crees que les pillas? Yo creo que no Porque si, ya verás Vale Uh, estamos a tope, eh Joder Hay mucha gente Yo me agubio Joder, me están llamando al teléfono Ahí está Teléfono troll Madre mía Así le ganamos Va Si alguien le toca el TNT A por solano La vez este juego no me gusta Porque siempre la palmo primero Que no, hombre Que no Ya verás Que sí Si no me pongo en modo campera No me matan Ya está Ay Uh, justo Yo que te la quería encasquetar No No Ay, me cago en Pa' vosotros Pa' vosotros Ay, que llevo la bomba Pero como soy tan malo De llevar la bomba Fuera No, no, no ¿Cómo se le da a alguien? ¿Cómo se le da a alguien? ¿Sabes quién te la ha pasado, no? No, no He sido yo Me cago en No me digas que me la ha pasado Que me voy a cagar en todo No, no Oye, vaya lag que tengo yo O el resto No lo entiendo ¿Cómo se le da la bomba, tío? Pegándoles Le estoy pegando a Lunita A Lan Ah, ahora No Es que hay lag, tío Yo tengo lag No me fastidies Tengo que acercarme a tope Pa' dársela Ay Ah Ah Qué miedo Corre, Luna Corre por tu vida Ay, me he pinchado con el catus Pobrecita Sí Ay, que me pinche Olé Ay, que me ha casco eso La explosión Pobrecita mía Pero si yo no tenía la bomba Sí Tenías la bomba Has muerto ¿Qué no? Has fallecido Sí Sí Ay Joder Qué falso Falsos todos Hola, Solano Mira, que hay dos detrás tuyo, tío Y uno es Chiri Mentira Ay, pero ¿Qué haces, tío? Qué juego más random No, pero ¿por qué me engancho En las arenas de las almas? Me cago en diez ¿En las arenas de las almas? Porque vas más lento Como se dice En las arenas de las almas perdidas En las almas de las arenas es En las almas de las arenas es En las almas de las arenas es Bueno, lo he hecho al revés Mírales, mírales, mírales pegándose Ay, qué bajos ¿Quién es? Ah, ese va a subir Ay, bien, bien, bien Me he quedado fuera No te preocupes, Nia Que siempre Siempre detendremos Detendremos en nuestro pensamiento Eh, pero qué pesado No me vale Ya me ha tocado de primeras Me ha tocado de primeras Tener la TNT dos veces O sea, yo creo que ya He cubierto todo el grupo ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Uy, cómo coge yo a subir Ol, no me fastidies No, 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 no Madre mía Pero nos estás viendo, ¿no, Nia? Sí, sí, sí Es que tengo que acercarme a Mil Para darle Es que lag, tío Chiri, ven aquí Tengo a Luna detrás Tengo a Solano Toma Tarzi, tú la llevas Oye, pero qué es esto, tío Vaya asco No me vengas detrás, eh Qué va, qué va Tú párate Un jamón No, no Quiero vivir Quiero vivir Quiero ir a Japón No Me cago en Tarzi Has querido eso lag de mierda Me rindo Sí Cabrón Cago en él Hay uno escondido aquí debajo ¿Dónde está? Bueno, igual le toca la TNT Y tiene que salir, eh O sea, que tampoco Le ha tocado la TNT Le ha tocado la TNT Ya te he dicho Tarzi, ojalá mueras No es por nada No te deseo mal, eh Pero mueres No te deseo mal Pero espichala Sí, sí Y de la peor manera posible De la más cruel Pero qué fuerte O sea, suscriptores Por favor Con cariño Con cariño Pero ¿Dónde estás? Que te quiero ver morir Te quiero ver morir Ajá, tú la llevas A ver, ¿dónde estás? Chiri Campero Chiri, campero Campero Qué asco dan estos Ahí te veo tardí Épico Épico No vale, no vale Muere En el último momento ¿Cuántos quedamos? ¿Siete todavía? ¿Qué dices? Ya, pobrecita Ni además Te he matado yo Me siento casi culpable O muere Pero casi solo No sirve Sí, te está siguiendo El de la TNT Tarzi Ya, ya lo sé Ya me he dado cuenta Cuidado, cuidado Cuidado que te la lía Gira, gira Gira de golpe Y vuelve para atrás Ahí Ahí está Qué buena, Solano Ahora otra vez Ahí, perfecto Ahí está Sí Bien, Solano Bien, ahí te he visto ¿Ese es el truco? Ahí está el truco Para todos por el medio Ya ¿Todos para el medio? Sí ¿Una? Hola Uy, ¿qué es esto? Me ha teletransportado a mí también al medio Sí, teletransportado Hasta los que están viendo Bueno, bueno ¿Qué? Ya ha acabado Acaba cuando solo queda uno Estoy escuchando música Eh, sorry Ah Harry, Harry Dale, Harry Darzi, cuidado que te sigue Sigue, sigue, sigue Oh Uh, qué lima Luna está en contra tuya Tarzi Totalmente Eh, no ¿Qué dices? Corre, Harry Corre Es que Solo quiero el mismo destino Que él me ha dado Vale No siga ninguno Así que tranquilos Están en el nether La verdad es que Os he matado A las dos chicas yo Sí Por eso Tienes que morir entre terribles sufrimientos Qué fuerte Cinco Cuatro Están en el medio Tres Dos Uno Chinpun Quedamos cuatro Sí ¿Estamos tú y yo entre ellos? Sí Sí Uy, 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 uy A tope ahí Eh, ¿la música de quién es? Porque como me salte copyright Ha ido su hato No mute Ah, vale Bueno, bueno Después de este La tiene Chiri Corre, Chiri Corre, sé que tú me escuchas Yo a ti no, pero corre Chiri, detrás tuyo tenías a una chavala escondida No corres, cobarde Enfrenta a tu destino Sí, claro Que sí Ahí, ahí, ahí está Ahí está Corre, corre, corre Mi destino es muy gris Te sigue, te sigue, te sigue Bueno, 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 bueno Tiene el ajo, hijo ¡No sé! Qué buena, qué buena, Chiri Te has librao ahí, eh Quedó una chavala, quedó una chavala Sí, quedamos tres Está escondida A ver, voy a seguir a la chavala por si acaso ¿A quién le ha tocado? A mí no No, ese 2 están a muerte Así que, Tarci, te vas a librar por suerte Bien, bien Corre, Chiri, corre Pues me voy a volver al mismo sitio De camper 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 style Adiós, Chiri Adiós, Chiri Chiri, Chiri, no te... ¿Qué dices? Voy a tener que luchar con ella Darci contra una chica Ojalá te mate Te has matado dos chicas Para que te mate a ti Si le das por... Uy, esto va a sonar muy mal, ¿vale? Pero si le das por detrás Tú sigue adelante ¿Pero esta tía? Vete, se la está al fondo Siete Seis Cinco Cuatro Ahí no saltes Corre ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte tiene! ¡De verdad! ¡Ha sido mortal en el último momento! Hacker Mira, te ha puesto la pava esta Hacker Hacker ¿No te pones Hacker? ¡Sí! La primera vez que me llaman Hacker ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Tapi! ¡Fucking Hulk! ¡Ay, la leche! Otra Otra Malvado Malvado Es una pena Es una pena Que te hayan matado en primera Lo siento Y Luna, a ti segunda También perdón No, no, perdón un jamón Bájate esto Bájate esto y para el culo A ver, va, va Me pongo Venga Me he liveado un poco Espera, espera Ahí Me están haciendo Eh, Chiri, tío No aproveches el momento No aproveches el momento O sea Pero tú Claro, y tu estima para el culo ¡Sí! ¿Dónde narices? Aquí, al lado tuyo Ah ¡Joder! ¿Cómo andamos? Bueno Pues nada Después de esto No quiero que tampoco se alargue mucho Además así he quedado de maravilla He ganado Ha ganado de malas Pues nada Pues ahora me suicido No, no, no te tires Yo también No, no te tires Me suicido No, me voy con vosotras Pues nada chicos y chicas Aquí se queda este capítulo Espero que os haya gustado Por primera vez habéis visto ganar Me habéis visto ganar Uy Nia ¿Qué quiere? Me estoy bañando No mires No mires Trucha style Trucha style Pues nada chicos y chicas Aquí se queda este capítulo Os recuerdo que los canales De los compis que están conmigo Los tenéis en la descripción Y si os gustan Si os gustan los canales Pues todo eso Ya sabéis que os suscribís a sus canales Que también son la leche ¿Vale? Like Favoritos Retweet Y todo eso que está diciendo por ahí Nia Retweet En Youtube Pero yo también lo publico Sería compartir Bueno chicas y chicos Despediros por aquí Adiós Sayonara Adiós 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 Gracias por ver el video.